hola buenas tardes ya estamos acá entregando obviamente hoy poca gente por el tema del feriado pero bueno acá estamos hoy hasta las 4 con todas sus ofertas tenemos el mini gt de 200 pesos varios modelos tenemos en 270 en 300 150 acá tenemos acá entre trocas acá iba sicones de oferta sólo por hoy 5 por 100 acá el premium seguir de 150 y 200 hasta 250 acá tenemos básicos y lo que está saliendo ahora todos 50 también tengo jdm en 100 pesos algunos camiones 400 escala 143 también tengo que algunos 64 ya que tengo todo este bochinche en 100 importa varias marcas tengo green light y básicamente esas dos marcas y de todos más mini gt ahí listo para vender acá tengo llantas tengo estos containers los tengo en 700 tengo esta serie en 1000 ahí tengo más sets tengo mini gt tengo estos tarmac que están en oferta en 200 tengo el set tengo sudaderas esto es un pedido en caja acá tenemos series series en 750 está también 750 sin el protector protector son 200 pesos más la evama de 750 está en 1000 abajo tengo la de las trocas todos los tengo 1000 ya con protector y todo es el chase cero cero el más buscado en 250 si viste de trocas también grasa así que los esperes de las 4 estamos acá en 24 estamos acá en walmart bernardo quintana estamos acá en walmart bernardo quintana en frente de tijá de el corto no sé cómo ven tampoco hay mucha gente no pero bueno ha ayudado para estacionar ya me dio la sombra así que los espero hasta los 4 chau chau hasta luego chau 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 ch